Hay varias noticias que a mí personalmente me llaman mucho la atención y más cuando hoy mismo hice otro vídeo hablando sobre el tema de Halo Infinite, hablando sobre cómo Halo Infinite está muerto a día de hoy por las condiciones de cómo ha salido ese videojuego. De hecho os recomiendo que vayáis a mi canal y veáis ese vídeo. Pero hoy vamos a hablar de Zelda porque es todo lo puto contrario, es todo lo que realmente muchos desarrolladores no hacen a día de hoy y muchas distribuidoras. Y es que Zelda 3 of the Kingdom tú lo juegas a día de hoy, tú enciendes el juego, enciendes tu Nintendo Switch, que quiero recordar una cosa, la Nintendo Switch, esta máquina de aquí, es una máquina de 2017 con un chip de 2015, la Nvidia Tegra X1, ¿vale? Es un chip de 2015. Tú enciendes el Zelda 3 of the Kingdom y lo juegas aquí y es que no se rompe. El juego funciona y funciona extremadamente bien. No hay bugs que te rompan la partida, no hay bugs que te impidan avanzar en la historia, no hay crasheos, no hay nada de eso. Como muchísimo, ya te digo, como muchísimo hay bajadas de frames en algunas partes en particular, especialmente usando la ultramano. Pero en todo lo demás el juego funciona espectacularmente bien. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de Zelda 3 of the Kingdom? Porque ha surgido una noticia que me apetece hablar sobre esto y me parece súper interesante porque resulta ser que Eiji Aonuma, director de Zelda 3 of the Kingdom y de los últimos celdas últimamente, Eiji Aonuma estuvo en una entrevista hablando sobre el videojuego y hablando sobre la situación del videojuego, el desarrollo y todo esto, y comentó que este juego se retrasó originalmente, no porque no les daba tiempo a terminar el juego, porque el juego en 2022 ya estaba terminado, ¿vale? O sea, el juego estaba originalmente fechado para 2022, pero lo retrasaron para 2023 porque querían pulir el juego. Y tú dirás, bueno, suena a algo normal. A ver, no es del todo normal. Retrasar un juego como unos 6-7 meses para sólo pulir las físicas, cuando el juego ya estaba 100% hecho, me parece increíble. Que Nintendo, en vez de sacar el juego en navidades, que a lo mejor pudo haber sido incluso más pelotazo en navidades, lo empujaron un poquito más para mayo de 2023 para pulir el juego, pues para que el juego salga bien, para que el juego salga sin bugs, sin fallos, sin cosas que rompan la experiencia. Y literalmente, de las 50-60 horas que llevaré ya jugando al juego, no he visto ni un solo glitch o bug o nada que rompa el juego. O sea que nada me ha roto la inmersión en este videojuego porque todo funciona. Y eso que hay que tener en cuenta que en este juego hay muchísimas físicas, hay muchísimo control de objetos y hacer un montón de engranajes y sistemas de movimientos. O sea, hay de todo. Hay de todo. Y funciona. No hay fallos, no sé, no vas a ver de repente personajes volando por ahí y glitcheándose. No. Yo en mis 50-60 horas de partida no he visto un solo bug en mi vida, en todo ese juego. Solo uno, el de duplicar objetos. Pero ya te digo, cosas que rompan la experiencia, que fastidia todo. No he visto absolutamente nada. Y para que veáis la importancia de retrasar un videojuego, para pulirlo, para que esté bien, para que funcione. Porque a día de hoy muchos desarrolladores no entienden eso. O a lo mejor sí, a lo mejor los desarrolladores sí. El problema son las grandes corporaciones, seguramente. Las grandes corporaciones como Sony, Microsoft, Take-Two... Todas estas que distribuyen Activision, que se obsesionan con las fechas y tienen que llegar sí o sí a tal fecha. Y a veces, no voy a decir qué compañías exactamente ni qué juegos, pero a veces los juegos salen mal por las putas prisas. Por querer venderlo en una fecha en particular. Halo Infinite querían sacártelo justo en navidades y fue un plof. Un plof extremadamente grande. Y muchos juegos. Cyberpunk, otro ejemplo más. Un juego que, de lanzamiento, salió como el culo. Y salió en épocas navideñas. Pero salió fatal. A día de hoy, Cyberpunk es un buen juego. Está de puta madre a día de hoy. Pero en su momento de lanzamiento, fue una de las experiencias más rotas que hemos jugado todos en mucho tiempo. Porque no quisieron retrasarlo para pulirlo más. Entonces, eso, número uno. Número dos, quiero hablar de los 70 euros y que a lo mejor están justificados por este motivo que os voy a enseñar. Y es que resulta ser que Zelda The Kingdom es un juego que pesa 16 gigas. Y parece ser, parece ser, que la mayoría de juegos de Nintendo Switch están en tarjetas de memoria de 16 gigas. ¿Vale? El problema es que Tears of the Kingdom supera los 16 gigas. Entonces, ¿qué pasa? Nintendo tiene que acudir a un método de, básicamente, usar cartuchos de 32 gigas para meter Tears of the Kingdom dentro. Suponen más costes de fabricación y, pues, quieras o no, eso todo suma al precio. Y por eso a lo mejor Nintendo le subió el precio al juego. Puede ser. Porque están utilizando ahora cartuchos de 32 gigas. Que si no me equivoco, es la primera vez para Nintendo como tal. Para la Nintendo First Party creo que es la primera vez que lo hacen. Hay juegos third party que ya hicieron esto, como por ejemplo The Witcher 3, entre otros. Pero Zelda The Kingdom, si no me equivoco, es el primer juego de Nintendo que utiliza una tarjeta de memoria de 32 gigas. Y a lo mejor a eso se debe el precio de 70 euros. Ahora, no lo estoy justificando, ni vengo aquí a deciros que, efectivamente, pobre Nintendo, deberían subir el precio. Pero lo que quiero decir es que, bueno, a lo mejor hay un motivo logístico por el cual han subido el precio. Solo que ellos no lo han dejado saber del todo. No quisieron decirlo porque, bueno, no quieren confundir quizás al público ni nada. Pero a lo mejor tiene que ver con eso. A lo mejor tiene que ver con la idea de que, oye, el cartucho que estamos usando es más caro, es más grande. Y por ende tenemos que cobrar un poquito más para compensar esos gastos. ¿Será cierto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ya está comprobado que, efectivamente, Tios The Kingdom, o sea, cartuchos de 32. Ahí ya, ahí, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Pero sí, es increíble, ¿verdad, chicos? Es increíble. Por cierto, aún no sabemos si este juego va a tener oficialmente DLC. Yo creo que sí. Y si se confirma que tiene DLC, y si este DLC sale pulido, con más motivo me voy a sorprender. Con más motivo, Eiji Aonuma me va a hacer flipar en colores. Porque si por encima han podido pulir esta experiencia, este gran videojuego, y sacarlos sin bugs, sin fallos, ni nada por el estilo, y por encima me sacan un DLC, yo lo pago encantado. Yo no voy a ser de los que se quejan y digan, joder, es que, tío, vaya mierda, ¿no? O sea, estos DLCs y estas cosas de contenido extra debería ser gratis. Entiendo el punto de que el contenido extra debería ser gratis, pero cuando un juego tiene un buen trabajo detrás, cuando está extremadamente bien hecho, y cuando por encima me ofrece un montonazo de horas de diversión, yo pago encantado lo que cuestan las cosas. Esto, pues, como los 70 euros, quieras o no, yo pagué los 70 euros por este videojuego, yo lo compré en digital, y pagué los 70 euros, ¿vale? ¿Y qué pasa? Mucha gente te dirá, no, es que te sentirás estafado. Yo no me siento estafado. Estafado me sentiría si, por ejemplo, pago 80 euros por un juego que a lo mejor dura 10 horas, 8, 7. Pues, por ejemplo, el Ratchet & Clank de la Play 5, que por cierto, me parece un grandioso videojuego, me gustó muchísimo, pero sí que es cierto que 80 euros por ese videojuego, que tampoco dura demasiado, dura, a mí me duró unas 8 horas o así, pues, evidentemente, no es que me sienta estafado, pero sí que es como, hostia, ha sido muy caro, ha sido caro de más. Pero con Tears of the Kingdom yo no tengo esa sensación. Llevo, vamos a cumplir casi dos semanas desde el lanzamiento del videojuego, y es que sigo enganchado como el puto primer día. Para mí esos 70 euros están muy bien invertidos. Ya no solo por la cantidad de contenido, es que es por la calidad, es lo que llevo diciendo todo este video. Muy pocos desarrolladores te hacen un juego tan púlido como este, y es que se nota a la hora de jugarlo, desde el primer día jugándolo sin problemas graves, sin ningún tipo de bug que rompe el juego, que rompe la experiencia. Es espectacular. Y para mí 70 euros en algo que está bien trabajado y que se lo merece, yo por mí encantado, yo los pagaré encantados. Eso sí, a ver cómo Nintendo va con los precios en el futuro. Espero que juegos menores, como por ejemplo un Wii Sports 3, por ejemplo, espero que no cueste 70 euros. Espero que realmente los precios los controlen y que según qué tipo de juego vale, cueste más o cueste menos. Si me sacan un port de Wii U de Wind Waker, espero que no cueste 70, y que cueste 40 o así. Pero bueno, ya sabemos cómo es Nintendo con los precios, que a veces me parece bien y a veces me parece extremadamente mal. Pero bueno, no sé, dejadme en esos comentarios qué opináis de todo esto. Obviamente Nintendo es como un poco la Apple de los videojuegos. Cuando se lo merece, yo lo pago encantadísimo. Cuando se lo merece. Así que sí, brutal. Dejadme en esos comentarios, si habéis llegado al final del video, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Y por supuesto, seguidme en Twitch. Primer enlace en la descripción, ya que ahí estaré jugando en directo a Tears of the Kingdom y charlando con vosotros. Recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, chaito, chaito.